Nuestro sello es BIMED, es un ser, es una persona que tiene más allá de la superficie. Es más que una cara, es más que una arruga, es mucho más que eso. Lo que me gusta del concepto de BIMED es que ve al paciente en una forma integral, en la cual uno está evaluando no solamente a la persona que quiere hacer un cambio de la cáscara, que pareciera que es muy fácil, sino que uno parte del corazón hacia afuera. BIMED, de partida me gusta el nombre, ser médico. Bueno, ahora vamos a aplicar Botox a esta paciente para atenuar las arrugas de la piel, de la cara. Lo que hace el Botox es producir una relajación muscular a tal nivel en el cual se atenúan las arrugas, ya sea de la frente, del entrecejo y las conocidas patitas de gallo. Uno logra atenuar bastante, mejorando mucho la apariencia del rostro, mostrándose un rostro rejuvenecido, descansado. Algunas personas que tienen un seño muy marcado, que parece que estuvieran enojados y no lo están, les da una apariencia más suave, más amigable. Decidí ponerme Botox porque no quiero operarme, que es algo que me da mucho miedo. No siento ninguna molestia después de que me ponen el Botox. No duele, son pinchacitos muy despacitos y no duele en realidad. Me los voy a seguir poniendo porque no me quiero operar. VIMED es una solución muy positiva, tanto para las mujeres como también para los hombres. El doctor Barbalé es un doctor muy simpático, muy delicado, no es brusco, es suave y es absolutamente confiable. Recomiendo absolutamente que se atiendan en VIMED. VIMED